House of Pleasure Esta es mi vida, este es mi tiempo, esta es mi casa House of Pleasure, esto es Donde todas tus fantasías se hacen realidad ¡Cuidado! ¡Permiso! ¡Sau! House of Pleasure, 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 House of Pleasure Con el planeta, eh Está escuchando el pelinaco de la cima Here hay de todo, peli negra, ruby, colorada House of Pleasure, House of Pleasure, House of Pleasure Yo quiero hacer un party En un soplecio un party Con pa'l de botella y pa'l de libre mari La que no chocó se tiene que ir de aquí Esto es un party sucio al estilo del plan B Un party en un soplecio un party Con pa'l de botella y pa'l de libre mari La que no chocó se tiene que ir de aquí Esto es un party al garete al estilo del plan B Llega la chama a poner de mo Le gusta mi ropa, le gusta mi flow Le gusta la movie de la mansión Ando al garete, yo quiero con dos Suéltate como cabete, desamarrate Métele, después un par de títeres, eh Aquí se hace fácil, difíciles Aquí no hay break, aquí no le damos break Suéltate, 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 suéltate Suéltate, suéltate, suéltate Suéltate, suéltate, suéltate Suéltate, suéltate, suéltate Aquí no hay break No canse fresca, enséñenme las peques Como balones de baques Aquí yo la quiero ver, así yo la quiero tener Esto es, todos los huyquenes siempre hay un baile Como balones de baques Yo quiero hacer un party En Osso Precio un party Con pa'l de botella y pa'l de libre mari La que no chocó se tiene que ir de aquí Este es un party sucio al estilo del plan B ¡Suscríbete al canal!